hola amigos como están nuevamente bienvenidos al canal les saluda su amigo César en esta oportunidad para continuar con un curso más de Filmora vamos a aprender a crear títulos de apertura aquí yo ya tengo un vídeo en la biblioteca de medios vamos a irnos a la pestaña de títulos quiero que diferencien primero una cosa vamos a poner en la línea de tiempo el vídeo con el cual vamos a trabajar en este caso es una es un vídeo relacionado a mi ciudad mi ciudad es en Perú se llama Piura y vamos a trabajar con un vídeo sobre nuestras costumbres sobre nuestra astronomía etcétera etcétera correcto ahora quiero que ustedes vayan diferenciando nos vamos a la pestaña de títulos y aquí hay varias opciones por ejemplo si yo escojo el apartado de títulos que tenemos varias 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 opciones aquí por escoger vamos a escoger cualquiera en este caso vamos a llevar este a la línea de tiempo y vamos a colocarlo aquí quiero que diferencien algo si nos vamos a la pestaña de título solamente vamos a dar play van a darse cuenta que el título aparece encima del vídeo pero el vídeo se va a mostrar debajo del mismo debajo del título ojo ahora si nos vamos a a tercio inferior escogemos cualquiera de ellos lo arrastramos a la línea de tiempo le damos play se va a colocar en la parte inferior del vídeo pero el vídeo aún se visualiza correcto eso también nos pueden usar para otras oportunidades en este caso solamente vamos a tratar con esta opción donde dice apertura aquí tenemos todas las opciones voy a explicarle más o menos estos títulos de apertura como su mismo nombre lo indica sirve para poder iniciar un vídeo al inicio del vídeo mostrando de qué se trata o también por ejemplo si ustedes están en la escuela o en la universidad y le dejan un trabajo relacionado a un tema x va a poder colocarlos al cambiar un capítulo están explicando un capítulo luego quieren pasar al capítulo 2 y ustedes en la presentación están utilizando un vídeo pueden utilizar estos títulos de apertura también en este caso vamos a colocar el vídeo un poquito más acá y vamos a usar esta opción este título lo vamos a poner al inicio vamos a fijarlo este vídeo junto con el título vamos a colocar el cursor ahí esta línea de tiempo roja y le vamos a dar doble clic este es el título con el que vamos a trabajar nosotros vamos a cambiar nosotros vamos a cambiar aquí nosotros tenemos las opciones de cambiar vamos a cambiar aquí por ejemplo a figura que ese es de que se trata el vídeo lo vamos a poner ahí y aquí vamos a coger a colocar costumbres y tradición por ejemplo correcto vamos a amenerar a su tamaño vamos a colocarlo en el medio y le vamos a dar vamos a dar vamos a hacerlo rápido así no vamos a jugar con estos estilos igual le vamos a dar el estilo para que se vea bonito ahí y le vamos a dar ok cómo se va a visualizar en este caso vamos a darle play y ustedes se van a dar cuenta de cómo se visualiza el vídeo correcto y ahí continúa lo que corresponde al vídeo mencionado ahora si yo por ejemplo hasta esta parte del vídeo quiero cambiar de tema vamos a poner gastronomía nos situamos en donde quiero cortar el vídeo lo seleccionamos y le doy a la tijerita apartamos escogemos otro título vamos a suponer que sea este podemos seguir trabajando con el mismo no hay ningún problema pero para variar vamos a escoger este de acá lo arrastramos juntamos nos colocamos dentro del título y le damos doble clic vamos a borrar esta parte y no más nos vamos a quedar con la de aquí aquí le vamos a poner gastronomía borramos también aquí borramos también aquí si ustedes tienen más más cosas por poner en este caso yo solamente estoy poniendo gastronomía pueden seguir usando estos estos estas opciones ojo no hay ningún problema vamos a ponerle aquí vamos a fijarlo en el centro y vamos a escoger esta opción le vamos a dar negrita ya ustedes ven más o menos como lo lo pueden acomodar adornar y le damos ok vamos a ver desde el comienzo como se ve el vídeo si ahí empieza continúa con el vídeo esa es la catedral la iglesia de mi ciudad ese es el monumento a un héroe de acá de piura y ahí ese es el baile tradicional de acá y ahí va a empezar el título cambiando de capítulo en este caso se están exponiendo algún trabajo es la astronomía ahora vamos a parar aquí justamente y le vamos a poner playas ahí vamos a cortar el vídeo vamos a abrir un poquito el vídeo y vamos a escoger el título lo juntamos lo vamos vamos a colocar esta línea guía roja ahí ingresamos vamos a borrar aquí y seleccionamos este título para modificarlo y vamos a poner aquí nuestras playas vamos a seleccionar este estilo de texto si ustedes pueden ir al apartado avanzado no hay ningún problema para que ustedes hagan las modificaciones que deseen el relleno del texto pueden ponerle borde al texto en lugar de que no sea el borde negro pueden cambiarlo pueden ponerle sombra la animación también hay varias opciones de animación ya de ustedes depende como acomoden o como arreglen o este las opciones que le pongan a su vídeo correcto lo dejo a criterio de cada uno pueden explorar todas las opciones no hay ningún problema una vez que está ahí le vamos a dar a esta pestaña que dice ok y nuevamente le damos a dar ok y así iría quedando así va cambiando y ahí muestra las playas que son muy bonitas y será que al norte del perú y eso sería lo que quiero explicarles en este tutorial amigos si vamos a pausar el vídeo en este caso para que no entren de golpe podemos ponerle también transiciones como repito en mi vídeo de filmora yo he realizado un curso básico de filmora revisen mis vídeos igual le voy a poner una tarjeta en la parte de arriba del vídeo para que se den cuenta y lo revisen ahí están las funciones básicas las opciones básicas del filmora y ahí van a aprender a realizar las transiciones y a extraer medios y todas las opciones que tienen las básicas lógicamente vamos a colocar esta transición al inicio vamos a escoger cualquier transición vamos a poner esta en este lado entre los dos entre el título y entre el final del primer clic vamos a escoger esto por aquí ustedes ya le dan el tiempo que vamos a escoger el tiempo que desee vamos a escoger esta la vamos a poner aquí otra que también uso es esta en vídeos y nada más entonces el clic quedaría de la siguiente manera fíjense ahí nos olvidamos de poner una otra vamos a poner otra por aquí para que quede bonito vamos desde el principio ahí está también le pueden agregar una música lógicamente en este caso sería una música tradicional de mi ciudad para que vaya acompañado de el tema al que estoy tratando les pueden hacerlo un vídeo de cumpleaños un vídeo que ustedes crean conveniente si yo solamente estoy dándoles un alcance de cómo utilizar los títulos de apertura correcto espero que haya dado bonito el vídeo las transiciones le dan vida también más vida al vídeo antes de terminar no olviden suscribirse amigos a comentar darle a la campanita así están enterados de qué momento estoy subiendo un nuevo vídeo muy agradecido por su apoyo recién tenemos un mes con el canal somos pocos aún pero yo sé que nosotros podemos llegar a ser grandes apoyen al canal yo todas las semanas estoy subiendo en cada semana entre dos tres vídeos y ya saben comenten espero les haya ayudado con este pequeño tutorial eso sería todo nos vemos hasta el siguiente vídeo posiblemente estoy subiendo en mañana no pasado el jueves jueves estoy subiendo un nuevo vídeo espero que sepan apreciarlo eso sería todo se despide su amigo César hasta la próxima chau